Si, si que todavía hay en contacto con alguno de la casa de los famosos Con algún participante La verdad es que, mira, con Mane tengo una relación increíble Hablo seguido con ella Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el O.S.I. y hoy les traigo con ustedes Los fans piden el reencuentro entre Manelik y Kelvin Después de la casa de los famosos Primera temporada, vamos a comenzar Hablo seguido con ella, bueno cuando se puede porque ella ahorita está de viaje Pero si mantengo en comunicación con Mane, no le damos super bien Obviamente con Pablo Montero, con Cristina, con Uriel del Toro Lo cual estaremos en México por allá con él Con Roberto, con G también, ahí de vez en cuando la saludo Dejamos vueltas amistades la verdad Y creo que es lo mejor que se lleva a una de estas aventuras Pues bueno, más que nada, pues Kelvin, rentería Estuvo mencionando que prácticamente con los que todavía tienen contacto Sería con Manelik, que cuando tiene tiempo, que cuando no está ocupada Con Pablo Montero y con Uriel, si mal no recuerdo Algo así parecido Ahora preguntan que cómo está Luis Miguel Aunque no dijiste que estaba bien No, no, no Pues bueno chicos, no sé qué piensan ustedes de todo lo que está pasando Afuera de la casa de los famosos Pero los fans están pidiendo el reencuentro entre Kelvin y Manelik Pues González Después de todo lo que pasó en la primera temporada Donde Malvin estuvo presente Y después de esto pues prácticamente ya nos enteramos de todo lo que pasó afuera Y que prácticamente no sucedió nada Pero los fans todavía siguen con esa idea De que sucede algo entre ellos dos Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Para ver su información de la casa de los famosos Segunda temporada, semana 14